Hola, bienvenidos una vez más al canal de vivos de la Internacional Microcuentista a través de Facebook Live y de YouTube. Esta vez en una nueva entrega de lo que hemos llamado Un Café con la Inter, que es este espacio en el cual dialogamos con escritores, con personas que se dedican a escribir y difundir el género que hemos llamado microficción, microrelato, minicuento, con todos esos nombres. Y bueno, un café no se puede tomar solo, así que está acá conmigo otro miembro de la Internacional desde México, José Manuel Ortiz Soto. Hola Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes, muy bien. Aquí en un nuevo cafecito. ¿Tenés tu café malo? Yo tengo el mío acá, no sé si vos tenés el tuyo. Lo tenemos listo, mira. Bien, excelente. Bueno, hemos invitado a nuestra casa de la Inter hoy a dos amigos, que es la primera vez desde que estamos con los vivos que son del otro lado del océano. Por eso que también hemos tenido este cambio de horario, porque están deseosos seguramente de irse a dormir. Así que bueno, les agradecemos a ellos. ¿Querés presentar a la primera de nuestras invitadas? Primeramente voy a leer un microrelato. Un mensaje en una cajetilla. La cajetilla de cigarros que me vendió Lucila fue como las otras. Cuando la abrí, encontré dentro un papelito blanco escrito a mano. Buscando amor, calle del agua 5. La noche me dirigí a esa calle. Entré por la puerta sin pestillo. Atientas en la oscuridad de la casa desconocida, busqué la habitación y luego su cuerpo tibio. Le hice el amor dulce, suavemente. Me marché antes de que amaneciera. La siguiente cajetilla que compré también era distinta. Ajuste de cuentas. Bar de gladiólogo. A mediodía, cuando Justino limpiaba la máquina de café, se tiró para decirme grosero que el bar todavía no estaba abierto. No se esperaba recibir por respuesta un disparo en medio de la frente. Y otra cajetilla más. Hijo muerto en el frente. Ancianato, luz del ocaso. Esté toda la mañana leyendo historias en voz alta para Doña Estrella, una hermosa anciana de trenzas largas que me llamaba mi niño José, mientras me acariciaba la mano entre las brumas del Alzheimer. Hoy no había cajetilla para mí en el kiosco de Lucila. Lecí una llamada a mi puerta. Antes de abrir, me pregunto, ¿quién compró mi cajetilla esta mañana? Nuestra invitada de hoy es Paola Atena. Ella nació en Chihuahua en 1980. Graduada en pediatría por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 2009. Inició su práctica profesional en su estado de nacimiento. Actualmente ejerce la pediatría en España. Su afición a la escritura inicia desde muy pequeña. Se decantará por la minificción con el auge de las redes sociales. Serán estas el principal medio de difusión de sus textos. Ha publicado algunos de sus micro cuentos en antologías del género como señales mínimas. Hace una vez un micro cuento. Saborea la locura. Cuenta que te cuento hasta ciento cincuenta. Vamos al circo. Las musas perpetuando efímero. Ha sido premiada en el certamen de relato y preobreve de la Orotava en dos mil diecisiete. Ha recibido un nombramiento especial en el concurso de micro cuentos de la Filbo doscientos mil quince. Con nosotros, Paola Atena. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, amigos. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes en este cafecito. Tengo mi café también preparadito. Muchas gracias. Desde Canarias se suma. Desde Canarias, sí. Para contarles un poquito de lo que sucede en estas islas nuestras. Ya les contaré. Bueno, muchas gracias por sumarte a nuestro café. Voy a presentar a otro invitado más y también lo voy a hacer, si te parece, Manolo, con una lectura. Muy bien. Con un texto que se llama La Guerra. Y dice así. Respondí al teléfono. Era yo. Al principio el diálogo transcurrió de una manera fluida y ordenada. Pero a medida que subía el tono de voz en la conversación, la vena de mi cuello se iba hinchando. Casi sin darme cuenta, la charla degeneró en una terrible discusión. Maleducado. A mí no me grita ni mi padre. Tú no sabes con quién estás hablando, imbécil. Indignado por tan repugnantes modales, me colgué el teléfono de manera sumamente brusca. Menudos gilipollas. He decidido no volver a llamarme nunca más. A pesar de ese excelente texto, sí lo hemos llamado para que se sume a este café a Manu Espada, que es licenciado en periodismo y máster en radio. Publicó varios libros, entre ellos El Desguace y Fuera de Temario y muchos de microficción. Zoom, ciento y pico novelas a escala, personajes secundarios y petricor. Que los tenemos acá, mirá, Manolo. Personajes secundarios, petricor. Son los libros de Manolo. Perdón, de Manu. De Manu, sí. Me falta petricor. Y también un libro que enseña a escribir microficción, que es las herramientas del microrelato. Ha ganado varios galardones literarios, entre los que se destaca la segunda edición del Premio Relatos en Cadena, de la SER, y el concurso de la revista Eñe. Forma parte del libro Cátedra, Antología del Microlato Español. Es que es el libro que recoge la microficción o el microrelato en España. Así que le damos la bienvenida a nuestro café, al querido Manu Espada. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a los tres? Buenas noches. Aquí estamos en Madrid, todavía un poco confinados en fase uno. Somos los últimos en salir casi de Europa, de casa. Pero bueno, eso también da lugar para tener un espacio creativo en el que escribir, ¿no? Y aquí son las once de la noche. Te agradecemos especialmente por eso, Manu, porque sabemos que sos una persona que se levanta muy temprano. Así que dobles gracias para vos, ¿eh? Por estar y sobre todo por esta hora. Bueno, bienvenido. Antes decía que me alegro de saludaros a los tres porque os conozco a los tres en persona, además. A Martín, a ti te conocí personalmente, o que te conocí hace muchos años, en la Feria de Buenos Aires del libro del año pasado, en las jornadas de minificción. A Manolo lo conocí precisamente en el Congreso de Minificción de Ciudad de México. Y a Paola la conocí en el avión cuando venía o iba a a Buenos Aires a la Feria del libro. O sea, que encantado de volvernos a ver las caras. Bueno, extrañamente, yo también los conozco a ustedes tres en persona, menos a Paola. Paola, todo nuestro contacto ha sido a través de correos electrónicos y chats. Y por un lado, es interesante porque precisamente así la encontré yo. En una ocasión me encontré con el micro relato que acabo de leer. Ese micro relato me lo encontré en Facebook. Entonces me gustó tanto que dije, bueno, voy a ver quién es el autora de este texto. Entonces la fui a buscar, le pedí amistad por Facebook. Ahí ha aparecido una muy atractiva amistad literaria y pues es un gusto tener la obra acá con nosotros en la Internacional Micropagnesis. Claro, porque digamos que Paola vive en Isla Canaria, pero es mexicana, ¿no? Y pediatra también. Y pediatra. También lo tenemos, el libro de Paola. Mirá, qué bonito. Perdón, las pequeñas cosas. Ahí está, las pequeñas cosas. Y yo tengo un libro muy especial de Paola también que lo quiero mostrar, que es esta edición limitada de las pequeñas cosas. Ah, sí, sí. Ese es el fanzine. De donde vino el nombre, nos robamos el nombre de ese fanzine para ponérselo al libro, ya al hijo formal de letras. Exacto, un hermoso libro que tiene distintos estilos para cada texto, ¿no? Este fanzine. Sí. Muy lindo. Tengo también ese libro. Bueno, y hablando de libros, no sé qué les parece. Me gustaría empezar hablando, porque hace estos, de alguna manera, es una vuelta de la Inter al ruedo, ¿no? Como ustedes saben, también estuvimos sin publicar durante casi cuatro años. Entonces, queremos conocer un poquito qué pasó en esos cuatro años, sobre todo en las latitudes donde ustedes están. Pero nos parecía bien con Manolo por ahí empezar desde este libro. Manu, que es un libro de antología, La Logia del Microrrelato, libro que te tocó en tu hogar junto a Rosana Alonso, y que de alguna manera recogió todo lo que fue el furor de la microficción en el microrelato en las redes, ¿no? Manu. Sí, este libro recoge una época que para mí fue el Bundel Microrrelato en España y también en América, porque apenas existían libros únicamente de microrelatos, más allá de alguna antología, pero libros unipersonales de un solo autor. Y antes de que se empezaron a publicar esos libros unipersonales de un solo autor, se empezaron a publicar microrelatos sueltos en los blogs. A raíz de los blogs, la gente fue acumulando microrelatos y entonces ya es cuando se fueron publicando libros de autores de una sola persona, solo de microrelatos, porque antes los microrelatos se solían mezclar con los cuentos más largos, ¿no? Y entonces quisimos recoger aquel boom con la editorial Talentura, junto con Rosana Alonso, para que no se perdiera aquello que ocurrió, que fue todo un fenómeno, y para que veáis cómo ha evolucionado todo aquí en España y también allí en América. Que puse un post en Facebook para recopilar cuál fue el libro de la década de microrelatos, porque hice una anterior encuesta en la que ganó José María Merino y Ana María Matute, con dos libros suyos, pero fue tal la cantidad de propuestas recibidas que es imposible hacer una votación, porque ha crecido tanto el género, tanto que es inabarcable. Pero encuentro un problema, hay una falta de puente aéreo de conocimiento de libros entre España y América, ¿no? Lo que se publica allí apenas lo conocemos aquí, y yo creo que lo que publicamos aquí quizá, no lo sé, no lo conocéis tanto allí, ¿no? Pero sobre todo, cuando vine de la Feria de Buenos Aires me traje kilos de libros, montones de libros que aquí no se conocen de microficción, y eso da cuenta de que se ha convertido en un género ya tan potente como la poesía o como el cuento, ¿no? Ha crecido muchísimo en estos últimos diez años, desde que publicamos de antología la logia del microrelato, muchísimo. Sí. Es cierto, Manu, un poco el espíritu de la Inter, justamente, que ese puente aéreo del que vos mencionabas se cree de alguna manera, por lo menos a través de las redes, ¿no? Y genere estos lazos de amistad de los que hablaba Manolo al principio, que permite que, por ejemplo, tu libro y el de Paola estén en Argentina y los pueda mostrar. Pero sí es cierto que hay libros que salen que por ahí son muy buenos de uno y del otro lado del océano y que no llegan a conocimiento de los demás, ¿no? ¿Vos coincidís con eso, Paola? Sí, definitivamente, porque de hecho es lo que menciona Manu, que hace poco volvió a hacer la encuesta, y entonces veíamos que en su encuesta salían como seleccionados mejor libro, autores españoles, y entonces se creó una especie de controversia diciendo, bueno, es que los escritores latinoamericanos, ¿por qué no están reflejados aquí? Y entre los comentarios fue eso lo que se empezó a descubrir, es que no existe ese puente aderio porque generalmente las editoriales son pequeñas y no tienen esa capacidad para envíos masivos o para que sea económicamente rentable poder enviar para acá, a Europa, los libros, y entonces, bueno, nos conocemos a través de las redes sociales, somos amigos, nos escribimos con mucha frecuencia, yo de hecho me escribo con escritoras, escritores, más frecuentemente que con muchas personas de México, de mi familia, pero los libros no llegan, entonces, ¿cómo podemos hacer para tener esa correspondencia con los libros? Porque realmente los que llegan a Latinoamérica son las editoriales potentes, grandes, que se lo pueden permitir como páginas de espuma, por ejemplo, o como menos cuarto en la división esta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para traernos a Micrópolis? ¿Cómo podemos hacer para traer a Macedonia o la tinta del silencio o ficticia? Pues es complicado, ¿no? Y sería muy bonito que se pudiera hacer ese intercambio que enriquecería el mundo de la minificción y poder conocernos de una manera más palpable. Yo creo que... Aquí se añade otro problema, yo creo que es lo que cuesta enviar un libro a América o de América a España, ¿no? Que cuesta más que el mismo libro. Entonces, eso es otro problema añadido. Creo que debería solucionarse de alguna manera, aunque estamos en la edad de la tecnología, que se puede enviar por e-mail, ¿no? Pero no es lo mismo tampoco, ¿no? Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Contactamos entre escritores y nos hacemos cambalache de libros. Yo mando unos libros para España. A Paola seguido estamos haciendo intercambio de libros. Su familia se los manda para allá. Paola nos manda a su familia, su familia me los manda. Entonces, es la forma en que tratamos de darnos a conocer lo que se está haciendo. El problema sería que mientras las grandes editoriales no pongan un empeño en el microrelato, lo cual parece algo difícil, no pasará de hacer un intercambio, ¿no?, de libros entre nosotros. Sí, es así. Y bueno, esos encuentros que permiten el intercambio también ayudan, ¿no? No sé si podemos usar esto como también para empezar a hablar de esos encuentros de aquel lado del océano. ¿Existen como existen acá en México, como fue el encuentro en el que conocieron a Manolo o la misma Feria del Libro de Buenos Aires acá, Manu? ¿Existen eventos similares en España, en Canarias, en Madrid? Pues en España lo que yo he hecho en falta son congresos como los que hay en las ferias del Libro de Buenos Aires, de Ciudad de México, en Lima también, incluso ha habido en la ciudad norteamericana de Kentucky, ha habido encuentros de minificción. Aquí lo que sí que hay es un gran movimiento, pero no amparado por las instituciones, sino digamos como más civil, ¿no? Hay un invento que se llama micro quedadilla, que consiste en que una vez al año, una vez al año en una ciudad de España diferente, la gente que escribe micro relatos queda y suelen estar un fin de semana entero y cada uno presenta su libro y la verdad es que cada vez se va pareciendo más a un evento de empresa, porque hay tanta gente que tienen que incluso identificarse con una identificación porque hay muchísima gente que ya no solo que escribe, sino que publica libros, pero nos falta un amparo de las instituciones. Por ejemplo, hay un premio al mejor libro de relatos cortos, el premio Setenil, pero aún no existe un premio al mejor libro de micro relatos publicados anualmente, ¿no? Creo que el Setenil lo ganó un solo libro de micro relatos, pero convendría quizá buscar financiación de algún ayuntamiento, como en el caso de Setenil, o de alguna caja de algún banco que subvencionara este premio para darle un poco más de visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, sí que hay un gran movimiento de micro relatistas, incluso hay una biblioteca especializada en Barberá del Valles en Barcelona, que es la micro biblioteca, hay una casa rural, que es Sendero del Agua, que organiza un concurso que se llama Esta noche te cuento, y todos estos concursos, igual que relatos en cadena, que es otro concurso, son movimientos sociales en sí mismos de escritores, porque ellos publican además su propia antología de libros, y lo que pasa que solo publican estas antologías, evidentemente, relatos publicados, micro relatos publicados en su concurso, ¿no? Y también echó en falta una antología un poco más actualizada, que pusiera un poco de relieve la actualidad de lo que se está haciendo en el micro relato, escrito en español. Ahí, justamente en los comentarios, Nanín Recax, dice, hace falta se constituya alianza editorial que permita publicar el mismo libro a la vez en varios países en imprentas diferentes. El envío es carísimo. Una idea para poder generar esa... Bueno, esto es un poco lo que se hace, el espíritu de las cartoneras, que en Argentina lo conocen bastante bien, las cartoneras en Chile, en Argentina, que es donde nacieron, tienen un auge tremendo y fantástico, y entonces lo que se hace mucho con las cartoneras es que se hace un libro en un continente y se replica en el otro, entonces trabajan de manera conjunta para que todos puedan tener el mismo libro, y entonces eso es un trabajo muy bonito. Yo creo que el libro va a ir evolucionando hacia otras cosas, porque después vamos a tener el libro bajo demanda, que no tengamos un simple PDF, sino que tengamos algo mucho más bonito y palpable. Yo creo que esa va a ser parte de la evolución del libro, que no se puede quedar estático, sino que tendrá que ir cambiando para adaptarse a la globalización. Bien. Y la... No sé, Manolo, si querías agregar algo a esto que hablábamos. Sí, algo que ha ayudado un poco en el que los libros estén de país en país o ven en el charco, son los libros digitales. La publicación de libros digitales ha venido a ser más fácil el conseguirlos. Y por ejemplo, precieron el libro de Zoom de mano, así fue como yo lo conseguí. Y en el viaje de tu amigo conseguí el de... ¿Cómo se llama? El de personajes secundarios. Sí. Si el problema de los libros es difundirlos, a nivel de cartoneras se vuelve un poquito todavía más complicado, ¿no? Sí, porque nos vamos al barcazanal. Era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves eso? Allá tú que manejas una cartonera. Bueno, en realidad aquí las editoriales... Bueno, yo los voy a situar un poquito porque nosotros... Bueno, yo vivo en las Islas Canarias. Las Islas Canarias son ocho. Hasta hace poco éramos siete, pero se añadió una que es la Graciosa y ahora somos ocho. Entonces, nosotros somos un puente entre Europa y América Latina porque desde que Colón fue a América, pasó por aquí, por Islas Canarias, y después los conquistadores, y hemos sido siempre un puente. Los canarios fueron a probar suerte en Cuba, en Estados Unidos, en México, en todos lados, ¿no? Y Venezuela tiene una comunidad enorme. Aquí la mitad de la gente tiene familiares venezolanos. Y entonces, aquí ha surgido algo muy lindo porque como estamos muy relacionados con Latinoamérica, entonces se nota ese punto de intercambio. Por ejemplo, en cuanto a lo que comentaba Manu de institucionalizar los congresos, los simposios, aquí Dario Hernández, que es un investigador muy reconocido de minificción, a través de la Universidad de La Laguna, que es una institución pública, organiza cada dos años el Simposio Canario de Minificción, y lo ha organizado con gran éxito. El año pasado, en el 2019, fue el tercero, y lo ha hecho maravillosamente. Vienen personas de todo el mundo, Europa, América Latina. De hecho, el año pasado tuvimos aquí la gran fortuna de contar con Gloria Ramírez, que es una gran investigadora mexicana, y con Adriana Azucena Rodríguez, entre la gente que ha venido. Y entonces se está moviendo bastante. Y aquí las editoriales no han apostado todavía mucho por dedicarse bien a la microficción, pero sí que incursionan bastante como Ediciones Idea, por ejemplo, que ha apostado por el microrelato. Y las antologías también, que aquí tenemos a una gran escritora, que es Puri Gutiérrez, que ella replicó el proyecto de Pia Barros de Mujeres contra la Violencia. Hizo aquí el libro de, perdone que no me calle, que es el mismo proyecto, pero replicado con escritoras canarias, y la verdad que ha tenido mucha, mucha relevancia. Y nosotros intentamos hacer una antología, bueno, de hecho está completa una antología sobre San Borondón. Aquí hay una leyenda sobre una novena isla que aparece y desaparece, algunas personas dicen que la han visto, otras que no, y esa isla se llama San Borondón, que Manolo se sabe esa historia, la leyenda. Y entonces hicimos una antología donde hablamos sobre San Borondón desde la interpretación de cada uno, y colaboran 47 escritores canarios, o residentes en Canarias, y la verdad que eso ha quedado bastante lindo. Entonces, bueno, el género de la minificción, por lo menos aquí, está vivo, está cambiando, está interesándole a mucha gente, y eso es muy bueno y muy gratificante. Qué bueno, Paola. No sé si Manu y Paola les gustaría leer alguna microficción de algún autor de todos esos que mencionan que están por sus países, bueno, en realidad están en el mismo país, ¿no? Por esos congresos que hayan conocido y que les haya sorprendido, les haya gustado, que especialmente quieran destacar. Pues, bueno, son tantos que es difícil elegir, pero homenajeando a Canarias, ya que Paola Atena está en Canarias y conoce a la autora que voy a leer, que es Ana Vidal, es un micro relato de su libro Érase de una vez y se titula Los plantones y dice En el pueblo siempre decían que no hay novio bueno. Todos lo pensaban salvo la prima de Laida. Ella, cuando se ponían rancios, los secaba al sol, los pelaba y recogía sus semillas en una palangana de alpaca que había heredado de su madre. Los colocaba entre algodones hasta que salían los primeros brotes y después a la tierra. Y las malas lenguas se tenían que callar la boca porque había que ver qué buena planta tenían sus cosechas. Qué bueno, ¿no? Muy buenísimo. Y gracias, Maru, por compartirnos ese texto tan lindo. Paola, ¿te gustaría compartirnos algún texto? Sí. Bueno, quisiera mencionar un poco a la gente que hay aquí que la verdad que es buena y sorprendente. Yo les voy a leer un cuento de Juan Llanes. Él es un escritor maravilloso que tiene una vena lírica impresionante. Sus cuentos son hermosos, son delicados, algunos son que estrujan el alma, otros te hacen reír. Entonces, él domina todos los registros y es una persona que lo lanzó aquí al mundo que le hace falta que tener un libro en físico. Juan tiene, un día me dijo que tenía más de 3.000 hojas con micro cuentos escritos. Entonces, por favor, por favor, si hay algún editorial ahí que quiera publicarlo, nos hace muchísima falta porque lo que escribe Juan lo debería de conocer todo el mundo. Entonces, bueno, aquí además de Juan tenemos a Puri Gutiérrez que ya mencioné, tenemos a Carmen de la Rosa que tiene una vena erótico, feminista, muy buena, a Virginia González Dorta que está muy relacionada con Argentina, a Elena Betancourt, entonces, toda esta gente maravillosa que escribe aquí mucho, pero bueno, ahora voy a leer yo a Juan y este micro cuento se llama Una Mujer. Era una mujer tan larga que cuando se acostaba por la noche sus pies tocaban la mañana y tenía una mirada tan lánguida que hasta los rayos del sol se volvían melancólicos al despertar, pero tenía una voz tan dulce, tan dulce, que los pájaros del cielo venían a posarse en sus trinos. Este hombre me encanta. Bueno, pero varios de los participantes de nuestra audiencia están elogiando tu elección de Juan Llanes. Bueno, muchas gracias Paola también. Un saludo para Juan Llanes también, yo lo he leído en las redes, es donde lo he encontrado en su blog y en el Facebook. Tengo una pregunta para Manu y también para Paola en cierta forma. Hace algunos días platicando con alguna amiga como ya ha sido a las redes. Comentaba la aparición de la internacional nuevamente con las convocatorias, dice, siempre son los mismos, al menos desde hace 10 años sigo leyendo los mismos autores. la pregunta es la siguiente, Manu, los autores que participaban en España en los blogs hace 10, 12, 14 años, algunos tienen libros y siguen, han encontrado gente más joven. yo he notado al menos en México que esto está empezando a envejecer los autores, ya no son los jóvenes que conocimos hace tiempo, no sé si en la actualidad del boom del micro relato tengamos este boom también de autores jóvenes. Pues, bueno, muchos autores de aquel boom del micro relato se quedaron en un solo libro, a muchos les dio pereza seguir escribiendo porque seguir escribiendo es duro y se quedaron, recopilaron lo que habían escrito en el blog y no volvieron a escribir. También es verdad que el nacimiento de las redes sociales, sobre todo Facebook, mató los blogs y también mató esa disciplina, esa autodisciplina que te hacía ir escribiendo en un blog que no es lo mismo que la fugacidad de una red social como Facebook o Twitter, ¿no? Y luego otros cuantos, bastantes, sí que han vuelto a publicar libros, me viene a la cabeza Ernesto Ortega que ya lleva varios libros a sus espaldas, bueno, hay una corriente de escritores de micro relatos aquí en España que sí que tiene varios libros, ya hay gente con dos, tres, pero es verdad que la mayoría se quedaron en ese primer libro y tiraron un poco la toalla o a lo mejor también se dedicaron a probar con la novela, con el cuento, pero hubo, y en cuanto a lo que preguntas de autores jóvenes, cada vez hay más, pero noto que no hay tanto interés como en la generación nuestra, ¿no? por eso muchas veces cuando voy a, doy clase en institutos de vez en cuando y les muestro el género, les sorprende bastante porque la mayoría no lo conocen los institutos, pero precisamente el libro de las herramientas de micro relato tiene como inspiración el de Gianni Rodari de enseñar en las clases, en las escuelas a los chavales, porque es curioso que muchas veces los chavales que peor van académicamente luego tienen una vena creativa que ni ellos mismos sabían que tenían, ¿no? Porque muchas veces hay gente incluso que tiene algún tipo de problema de concentración, pero eso no afecta a su creatividad, lo que pasa es que nadie se ha molestado en incentivar esa creatividad como hacía Gianni Rodari hace años, ¿no? Con gramática de la fantasía y el resto de libros que tiene y bueno, yo creo que incentivando un poco a los chavales y sobre todo que se imponga el micro relato como parte del temario de la asignatura de literatura estaría muy bien para que lo fueran conociendo, ¿no? De hecho, bueno, hay un libro este, Motivar en lengua y literatura, aprendizaje con micro relatos que está orientado a los chavales del instituto, pero a mí me gustaría que no fuera muy académico el tema sino más enfocado a enseñarles herramientas creativas para desarrollar ellos la escritura, no que se aprendan como papagayos nombres de autores. Bueno, parte de esta tarea la están haciendo ustedes, mencionaba las herramientas del micro relato que lo mostramos antes y vos también, Paola, con tus cápsulas, ¿cómo le llamamos? Cápsulas de cocina del micro relato, algo así. Cápsulas de cómo cocinar recetas pequeñas o no sé. Claro, y la pregunta obligada a eso es, ¿se puede aprender a escribir micro relatos? O mejor dicho, ¿se puede enseñar a escribir micro relatos? Yo pienso que, ay, perdón Manu, bueno, voy a responder así un poco. No, Yo pienso que sí, porque, mira, yo siempre he sido una fiel creyente de que las personas necesitamos expresar nuestros sentimientos de alguna manera artística, canalizar lo que sentimos, lo que pensamos, ya sea mediante la escritura, mediante la pintura, mediante la danza, y que si nos tomáramos en serio esto de abogar por un arte como medio de expresión, la gente tendría menos depresiones, menos psicosis, menos de todo, Seríamos unas personas mejores. Entonces, la intención no es enseñar cómo escribir, sino a lo mejor dar unos tips para que la gente pueda usar esos recursos para escribir, porque muchas personas tienen la inquietud desde antes de hacerlo, pero no saben muy bien cómo, es como cuando quieres construir una puerta o algo y dices, pero ¿cómo lo hago? Entonces, te pones a ver tutorial para aprender a hacerlo, porque no te va a venir y no vas a inventarte tú todo, sino que ya son cosas que están establecidas y tú las usas, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que a la gente se le puede enseñar, que me han dicho que quizá a lo mejor es muy prosaico, verlo como una receta o así, pero también es que la minificción se presta para eso, porque la minificción es algo tan lúdico, tan un juego entre quien escribe, quien lee, darlo así de esta manera en forma de receta a mí me parece checa con el género, no sé. Aparte, muy creativas tus recetas de todas de la traducción, ¿no? ¿Coincidiste un poco, Manu, con lo que decía Paola? Sí, es que, bueno, a ver, yo me considero que la escritura tiene parte de talento, pero la escritura básicamente es un oficio, es un trabajo, yo me gano la vida escribiendo, por ejemplo, como guionista en la televisión y tengo que escribir todos los días, rellenar cinco horas de un programa, entonces, yo no puedo llegar un día y decir, es que no estoy inspirado, porque el programa tiene que salir igual, pues la escritura es lo mismo, para aprender a escribir, tienes que escribir, tienes que ponerte a escribir, porque te pueden enseñar unas técnicas, pero luego hay que ponerse, la escritura es un oficio como otro cualquiera, igual que puedes aprender carpintería, música, otra cosa es que lo hagas mejor o peor, pero es un proceso de aprendizaje, de crecer y es un oficio, la gente que, hay mucha gente que trabaja escribiendo libros que luego firman otros, lo que en España se llaman los famosos negros, esa gente tiene un oficio, y los que, los que no los escriben y los firman, esos, es que no se han puesto a escribir en la vida, seguramente si lo intentaran, lo podrían hacer también, pero, pero claro que se puede aprender a escribir, yo conozco muchos casos en talleres que he impartido y que he recibido también, de gente que empezaba muy verde y ha acabado ganando concursos muy importantes en España, hablo de concursos de 10.000 euros, ¿eh? Manu, hola, ¿ustedes tienen algún método o alguna técnica para escribir sus micro relatos? ¿Les inspira? ¿Los lleva a hacerlo? Manu. Bueno, a ver, técnicas, yo normalmente utilizo un truco de guionista el que utilizamos en la tele, ¿no? Hay gente que escribe del tirón, yo a veces lo hago con una idea, lo primero es tener una idea, si tienes una idea tienes todo, o sea, la semilla es la idea, luego ya la estructura es como tú esa idea la vayas domando y llevando como un caballo salvaje hasta que la domes un poco, ¿no? Incluso si sigue siendo salvaje el caballo pues mejor, entonces yo lo que suelo utilizar es lo primero tener la idea que surge de cualquier conversación, de cualquier destello, de cualquier chispazo, luego la suelo estructurar lo que llamamos los guionistas es en una escaleta que es como una especie de esquema o pauta, una vez que tengo ese esquema o pauta yo normalmente sé cómo empieza y cómo acaba el relato, lo voy rellenando y una vez que lo tengo rellenado luego ya voy puliendo el lenguaje, ¿no? pero para mí la escritura aparte de la técnica es la idea, si no hay una idea no hay nada, de hecho en el mundo del guion del cine muchas veces a las productoras lo único que le vendes es la idea sin el guion desarrollado, me ponían un ejemplo muy curioso de unos guionistas que fueron una productora y le dijeron hemos tenido una idea, una idea de hacer una película de zombies nazis, maravilloso, tal, ¿tenéis el guion? No, bueno, no hace falta, comprada, la desarrolláis y nos la vendéis, entonces a partir de, de una idea puede surgir algo maravilloso y luego ya es ponerte lo que decía antes oficio y ya está, ya tirad para adelante. Sí, sí. Me parece a mí que eso siempre cuando tengo la fortuna de dar talleres que bueno, ya tengo algunos añitos haciendo pero siempre les digo que es muy importante que tengan la idea clara en la mente lo que dice Manu, concuerdo totalmente tener la idea y además tener el principio, el nudo, el final bien claritos en la cabeza porque si no los tenemos luego a veces la historia empieza a caminar por su lado y a veces se va y no cuaja en nada, ¿no? Yo he visto muchos escritores que también su método es distinto que ellos dejan caminar a los personajes, los dejan deambular a ver a dónde llegan y bueno, esa es otra técnica, ¿no? Pero yo lo que hago es cuando tengo la idea bien clara tengo el principio y el final, más que nada, el final para mí es lo más importante porque puedo tener todo el resto muy bien armado pero si el final no lo tengo no me va a cuajar nada, lo sé. Entonces, una vez que hago eso, luego lo que decía un poco en los videos, en los tutoriales, me tengo que sentar, escribirlo en sucio, la idea totalmente mal, faltas de ortografía, repito palabras, lo que sea, no sé, en bruto. Y después voy, me siento otra vez y entonces ahora sí empiezo como a mimarlo, a limpiarlo, pongo las palabras que deben ir donde siento que van, a lo mejor cambio los tiempos, cambio el narrador pero sí que tengo que tener la idea bien clarita en la mente y también concuerdo con lo que dice Manu que la inspiración puede venir de todos lados, de imágenes, de conversaciones, de las anécdotas de los abuelos, de cosas que vemos en la televisión, de todo, incluso Manolo, tú me decías que la otra vez cocinando unos champiñones te vino una idea en la mente, ¿no? Entonces, realmente la inspiración viene de todos lados porque cuando uno está en ese modo de, no sé, de historia, de escritor, de contador de historias, ya todo, todo, todo te va sonando algo entonces las ideas vienen, vienen, ¿no? Es maravilloso. Acá nos dice Patricia Nacero nos comenta, ¿se puede aprender? ¿Se aprende a escribir escribiendo, desarrollando el oficio? No sé si lo firma o lo pregunta. Creo que, bueno, es un poco mal línea con lo que con lo que estábamos hablando. ¿Y cuál fue el recibimiento de la comunidad de ustedes? Por ejemplo, en tu caso las cápsulas, en tu caso Manu el libro, las herramientas, ¿sienten que ha tenido buena recepción, que trajo nuevos escritores o nuevas personas que intentan escribir microficción o microrelatos? Pues, bueno, en el caso de las herramientas del microrelato, la verdad es que ha tenido buena acogida porque se ha comprado en varios institutos para enseñar a los chavales, se ha utilizado en talleres, incluso, bueno, luego algunos escritores me han mandado algún mensaje diciendo que han escrito libros que luego los he leído maravillosos utilizando estas técnicas. Lo bueno de aprender las técnicas o las reglas es que luego están para romperlas, ¿no? Lo bueno de... Estudié fotografía hace tiempo, recuerdo que nos enseñaron una foto desenfocada de un autor buenísimo que nos pareció a todos los alumnos muy mala porque estaba desenfocada y nos dijo, no, pero está desenfocada adrede, aposta, él conoce las reglas mejor que todos vosotros pero él si ha desenfocado esa foto es porque él quiere lanzar un mensaje entonces conocer la presentación nudo, desenlace es obligatorio para todo escritor pero luego tú puedes contar un relato al revés y empezar por el desenlace seguir por el nudo y acabar por el planteamiento, ¿no? para eso están las reglas contar un relato al revés mezclarlo hacer flashback ir para adelante ir para atrás pero al fin y al cabo eso es lo que decíamos son técnicas pero lo principal es la idea y a través de esas técnicas ir desarrollando el oficio entonces, bueno las herramientas del micro relato básicamente sirven para enseñar esas técnicas y luego si quieres las rompes recuerdo una vez en la facultad de periodismo de la Universidad Pontifía de Salamanca una de las técnicas que cuento en el libro fue una técnica que se me ocurrió una vez de manera espontánea uniendo frases de canciones de tal manera que forman una historia unitaria y a los chavales estos les encantó lo que pasa de claro las canciones de mi época no eran las de la suya y entonces me empezaron a mandar al mail historias hechas con líneas de canciones de su época muchas con reggaetón pero pero buenísimas y de hecho algunos de esos chavales porque hace años ya tienen libros publicados y algunos trabajan escribiendo columnas en periódicos y todo y recuerdo que esa técnica les impactó lo de la música también hay que saber llegar un poco y despertar el interés de la gente más joven la de escribir claro yo creo que Manu vos sos un experto en romper esas reglas esos límites hay muchos textos en tus libros muy experimentales muchos juegos literarios creo que los es Adrede te encanta divertirte te encanta engañar al lector ¿coincidís con eso? sí 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 total de hecho bueno luego he descubierto con el tiempo que no hay nada nuevo y está todo inventado y hay muchos raperos por ejemplo tengo algún texto con una sola vocal pues bueno hay un rapero que se llama Nats de Valencia que utiliza esta técnica y les pones canciones de este rapero y se sienten identificados y entonces bueno escribir canciones también es forma es una forma de hacer un micro relato porque son pequeñas historias si os fijáis lo único que muchas veces riman y otras no pero las canciones son pequeñas historias muchas veces de chico conoce chicas se enamoran y se desamoran y ya está pero con un estribillo entonces también se les puede entrar mucho por la música sin embargo Manu creo que hay una evolución notable en tus letras en tus micro relatos anoche cuando preparaba esta charla comparaba tus tres libros por ejemplo Zoom es un libro que tiene muchos textos muy breves de dos tres líneas personajes secundarios tiene todo un trabajo además en la temática y con textos quizás de una carilla y ya en Petricor hay textos incluso de dos de dos páginas crees que eso porque es así te está costando escribir tan breve o crees que por ahí la micro ficción necesita una extensión un poquito más larga o simplemente porque el libro se gestó así pues esa es la eterna pregunta ¿no? ¿cuánto mide un micro relato? se llegó como una especie de acuerdo no escrito que dicen que un golpe de vista un golpe de vista viene siendo una página ¿no? y recuerdo que hablando con Raúl Brasca precisamente en la feria del libro de Buenos Aires me dice tú es que en tus libros tienes algunos textos que no son micro relatos son cuentos entonces no sé también hay otro dicho en la micro ficción que dice si parece un micro relato lo es si no parece un micro relato no lo es así de sencillo es un poco el sentido común ¿no? y yo también yo la verdad es que vengo de escribir largo porque yo también he escrito muchos cuentos largos de 20 páginas entonces muchas veces es lo que me pide el cuerpo pero no me marco una distancia si me marca una línea lo que quiero escribir se queda en una línea en un hiper breve lo que se llama hiper breve ahora que ese es otro debate lo del género del hiper breve pero si me pide dos folios dos folios lo que pasa que está claro que si es un folio es un micro relato y si son 20 folios es un cuento largo pero si son dos folios ¿qué es? ahí está el debate si es folio y medio ¿qué es? es ficción es cuento es una historia también ¿no? sí coincide Paola ¿cuál es tu opinión sobre eso? yo pienso que también eso tratamos siempre como de encasillar demasiado ¿no? los textos y ver que si son demasiado cortos si son más largos y eso pero yo también lo que pienso es que la historia pide cómo ser contada y uno quizás se sienta en el ordenador o con una libreta y quieres escribir una historia y dices esto va a ser un micro relato y me va a salir en cinco líneas pero después empiezas y resulta que no son cinco líneas sino que te salió eso un folio te salieron dos folios pero porque la historia pide su espacio entonces yo pienso lo que dice Manu dejar respirar a la historia que tome su espacio y mira si son dos folios pues perfecto pero que no se note como que está podada o cortada a propósito para intentar encajarla la fuerza en un género sino dejarla respirar porque eso al final son historias que se cuentan entonces hay que dejarlas un poco para moverse eso que dice Paula Paula me parece muy interesante porque yo siempre digo en las clases que lo que no puede parecer un texto es un resumen de algo porque muchas veces se quieren contar muchas cosas pero que parezca un micro relato entonces se coge una idea que da para algo más largo y lo que se hace es resumir entonces es un resumen de algo que es nada al final no es literatura es un resumen una síntesis que lo que hay que hacer es desarrollarla más o simplemente si no lo tienes claro dejarlo ahí pero no que parezca algo resumido porque eso canta mucho aparte de los consejos que ustedes le dan a los en los talleres o en sus clases es importante la cuestión de la lectura los fundamentos o el el leer esos de de autores canónicos esto me lleva al comentario que hace Fernando Balsens en el prólogo de Mar de Pirañas y donde donde dice que lo cierto es que el micro relato se desenvuelve hoy entre ciertas carencias e ilusiones donde las generaciones de los blogs pues en los blogs se tallereaba se escribió un texto y llegaban los enjambre de lectores y hacía sus comentarios daba su opinión ustedes cuáles serían sus sus lectores lecturas canónicas Manu Paola que pregunta tan delicada bueno yo hace hace poco Ronnie Vásquez me hizo una entrevista también así muy bonita y entonces yo le confesaba un poco ahí que yo leo más novela que micro relato realmente y y bueno mis lecturas así que mi escritor favorito es Gabriel García Márquez pero bueno también por ejemplo Truman Capote o Shirley Jackson que son maestros del cuento y que saben llevar una historia porque realmente el cuento no está peleado con la minificción sino que la minificción se apoya en todo la minificción es tan universal que se apoya en todo entonces en cuanto a historias y en cuanto a buenos contadores de historias yo tengo a ellos como pilares pero en cuanto a la minificción bueno por ejemplo para mí Ana María Chúa porque es muy versátil ella sabe manejar la parte lúdica sabe manejar la parte seria habla de todos los temas lo hace bastante bien que no con eso quiero decir que toda la obra sea buena pero sí que ha logrado dominar el arte de la minificción para expresarse muy bien y para mí ella es fabulosa y bueno tú Manolo me perdonas pero a mí me encanta lo que haces porque tú también eres tan diverso y más que nada el oficio que tienes es de sentarte a escribir todos los días respetar tanto el oficio y Juan Llanes que ahora se los presenté y gente muy valiosa que ha surgido desde hace unos añitos como Ana Vidal que mencionó Manu a mí me encanta y por ejemplo Clara Obligado que ella dice que ella no considera escribir minificción porque le resulta lo más complicado del mundo y que por eso ella se centra en los cuentos pero a mí me parece que lo mejor de su trabajo son los mini relatos que escribe porque son muy redondos rozando la perfección y entonces a mí me parece que apoyarse en ese tipo de gente para después un poco robarle la técnica o ver bien qué están haciendo utilizar sus herramientas para escribir nosotros a mí me parece fenomenal Acá Eduardo Gottelf nos dice si la microficción se caracteriza por el silencio ¿se puede sostener un silencio en diez páginas? Bueno el silencio es parte de la comunicación y de hecho tiene un signo propio en música yo siempre digo que tiene forma de araña porque el silencio rasga y bueno yo he escrito mucho sobre silencio sobre todo en el libro Personajes Secundarios que va sobre la comunicación humana o más bien sobre la ausencia de ella pero la ausencia de comunicación también es comunicación y al hilo de lo que decía Paula para mí también es un gran referente Ana María Súa porque descubrí multitud de las herramientas que publicó en el libro las descubrí por ella porque ella se las inventó pero muchos referentes del microrelato son autores que ni siquiera sabían lo que era un microrelato porque cuando se considera microrelatos textos de Lorca de Juan Ramón Jiménez se considera que el primer libro de microrelatos publicado en español en la historia viene del modernismo que fue Azul en 1888 de Rubén Darío él no sabía que estaba escribiendo microrelatos hasta hace hasta los años 70 prácticamente no se sabía lo que era el microrelato porque no se catalogaba como tal de hecho en esta antología de Irene Andrés Suárez de Cátedra debe ser como una antología que publica autores desde 1906 ni siquiera Gómez de la Serna y sus herederías estaban consideradas microrelatos porque bueno es algo relativamente moderno pero que se lleva escribiendo desde la época de los egipcios en microrelatos lo que pasa que no se la puso nombre hasta hace poco entonces los referentes son múltiples son infinitos lo que pasa que ha habido luego varias etapas o varias oleadas yo creo que la más importante la de los autores americanos Borges Cortázar Luis Brito Monterroso luego ya aquí en España pues hubo otra generación y algunos autores leoneses Aparicio luego vino otra un poco más tarde y finalmente la de la de los bloggers que veremos qué es lo que lo que pasa con el microrelato que alguna vez me preguntaron si corre el peligro de morir de éxito de momento las editoriales no se lo toman en serio con lo cual de éxito no va a morir porque sigue siendo marginal pero se publican ahora cientos de libros de microrelatos cosa que antes se publicaban muy pocos muy pocos es una incógnita lo que va a pasar respecto a la pregunta del silencio de varias páginas y cabe un comentario que me hizo alguna vez Guillermo Sampio respecto a su texto del fantasma que decía que era de 300 páginas cuando yo la cara de espanto que puse es una broma ¿no? entonces si se puede mantener un silencio hasta 300 páginas claro, claro porque tú rellenas el resto lo bueno del microrelato o lo malo que tiene que ser un lector muy formado porque tú tienes que rellenar esa elipsis y tú puedes rellenar una hoja en blanco que pone fantasma la rellenas tú por ejemplo el microrelato de Juan Pedro Aparicio el título es Luis XVI y el cuerpo de texto es yo esto a veces lo leo en los institutos y si no saben quién fue Luis XVI un rey absolutista que decía el estado soy yo el rey sol si no conoces todo esto no entiendes el texto con lo cual tienes que tener un background como lector y una cultura detrás que muchas veces no se tiene entonces no se entiende el texto y dice vaya cuento pero es que no lo han entendido entonces tú tienes que rellenar todo eso sobre quién era ser rey etcétera la elipsis la tienes que rellenar tú y es una literatura muy trabajosa para el lector mira que aquí Leo Mercado que está haciendo un comentario sobre no olviden a Marco de Nevi es verdad tiene mucha razón y yo creo que Marco de Nevi ha estado un poquito olvidado dentro de todos los escritores me parece por lo menos aquí y la verdad es que fue fantástico fantástico todo lo que hizo la pulcritud de sus letras sí sí es verdad la mitología sobre todo de Nevi creo que tiene el problema de que hasta hace poco no era fácil encontrar sus libros no ha sido reeditado ni siquiera en Argentina yo tengo uno que me calaste sí pero no son fáciles de conseguir ahora así no salió tú le serás o así porque esa edición así medio de papel incluso la portada que se maltrata con todo que es una edición muy sencilla no y se consigue por ahí falsificaciones pero sus otros libros es muy difícil conseguirlos en reedición así que bueno estamos promediando ya casi la hora vamos 54 minutos de transmisión yo sé que Manu se tiene que ir a dormir que es un hombre maldugador y bueno y la verdad que que no me gustaría la próxima Manu lo tendríamos que llamarlo esto unas tapas con la Inter porque un café nos queda corto ¿no? para el día unas tapas con vino tinto unos tacos aquí Carlos pero bueno a mí me gustaría pero que no sean en Garibaldi ahí hay que contar Manolo no sé por qué no es que inflaron la cuenta ah por eso inflaron la cuenta pregúntenle a Dina y también nos menciona nos menciona por ejemplo Débora Benacota a Anderson Invert el gato de Chayire que hace poquito fue reeditado también es bueno bueno acá tenemos una pregunta más y después me gustaría ya irnos con una lectura de ustedes ya que los tenemos ya los vamos a invitar después a leer a una micro lectura un ciclo de lectura pero ya que los tenemos Manolo me gustaría que también nos lean algo Piero de Vícar y nos dice el hecho de que el lector minifictivo tenga que ser inteligente o sea gas ¿no limita o dificulta la difusión del microlato? pregunta Piero en relación con lo que decías Manu pues seguramente sí de hecho muchas veces hay gente que se lee los libros que les recomiendo micro relatos que no está acostumbrado porque en la novela te lo dan todo mascado y me dice no he entendido nada porque muchas veces son micro relato tienda a lo fantástico y si no es una literatura realista ya para empezar no la entienden ¿no? entonces sí que es posible que sea más complicada su difusión porque es más complicado si tú no tienes un bagaje para rellenarlo ¿no? que es lo que decíamos antes yo he habido en algún instituto que he ido que los chavales no sabían quién era Pinochet entonces no podían entender un texto en concreto que iba sobre la dictadura ¿no? claro y si ya tienes que explicar un chiste pierde la gracia pues si tienes que explicar un micro relato a lo mejor también imagino que te referís al texto golpe de Pia Barros que justamente nos acaba de decir lean algo y nos está pidiendo que ustedes lean lo mismo nos pide Omar Julio Zárate y lo mismo nos pide Marisa Heriarte así que está todo en nuestro auditorio pidiendo una lectura de ustedes no sé si querés Paola reganarnos alguna de tus micro ficciones vale vamos a ver voy a leer una cosita que es es inédita eso no lo he puesto ni en redes ni nada y es un poco así como para irnos a acostar a gustito tranquilito este se llama Capilla Sixtina ahora ya vestido se da cuenta de que es cierto lo que le dijeron los ángeles no es lo mismo pasea de noche por las calles del Vaticano embutido en pantalones pitillo la camisa de seda negra abierta hasta medio pecho como un guillolo enamora a las monjas trasnochadas bebe grapa amorro en los bares de los barrios bajos y discute de teología con los turistas pero no es igual que en las fiestas de la Capilla Sixtina cientos de cuerpos semidesnudos contoneándose al son de las arpas y las cítaras rizos de cabello sudor y telas vaporosas apenas cubriendo los torsos magníficos cuando vuelve de madrugada a la Capilla se quita esa ropa ridícula y la oculta dentro de un hueco invisible en el muro sube al techo y en un acto de reconciliación toca la punta del dedo de su enfurecido padre el único que nunca baja de su pedestal a gozar un poquito la vida Manu ¿querés compartiérnos un texto? Vale pues yo voy a leer uno se titula Lista de Espera que está dentro de la antología que publicó Ginés Cutillas cuando estuvimos en Buenos Aires que la presentó allí de Pescadores de Perlas de la revista Quimera que también tiene una sección de micro relatos bueno dice así Lista de Espera tenemos un conflicto pero tú eres un personaje pragmático reacio al cambio no tenemos una historia quiero el divorcio dijo Nina con tono solemne y las pulsaciones de Carlos subieron a 120 por minuto a la noche siguiente Nina metió sus cosas en cajas y a su marido le bajó el pulso a 119 se despidió de él por la mañana con un portazo y le descendieron a 118 el cuarto día cuando no le cogió el teléfono cayeron a 117 iban bajando una al día a ese ritmo dejaría de tener pulso en 4 meses cuando alcanzó las 70 pulsaciones por minuto fue al cardiólogo pero no vio nada extraño ante su estado desesperado Carlos decidió renunciar a la medicina tradicional y aunque no creía en los curanderos acudió a la consulta de un poeta a usted le han robado el corazón apuntó tras hacerle una radiografía alegórica ahí puede ver las arterias deberían estar unidas a los ventrículos pero cuelgan en el vacío como cables de luz pelados dijo señalando en un enorme hueco en su pecho no se le ocurra leer sonetos sentimentaloides ni escuchar música triste en su caso está contraindicado le puedo recetar algún autor experimental para que todo sea más llevadero pero sólo como tratamiento paliativo mera evasión porque a usted únicamente puede salvarle un trasplante de metáfora le apunto en la lista de espera de melancólicos añadió pese a sus lecturas de poemas de vanguardia las pulsaciones de Carlos continuaron cayendo en picado por lo que dio todo por perdido decidió practicarse una eutanasia activa y sustituyó las comedias tontas de peter farelli por las tragedias intimistas y enrevesadas de las mortrier y cambió las poesías de la lista de sara por una sobredosis romántica de byron hasta que tuvo una pulsación por minuto había llegado su hora seguramente al día siguiente llegaría a cero y moriría de pena descorazonado al menos había cambiado en ese momento sonó el teléfono de carlos había aparecido un donante voluntario acudió caminando muy despacio apoyándose en las paredes cada dos pasos cuando al fin llegó bien entrada la noche vio a Nina sentada en la consulta junto al poeta he escuchado al narrador omnisciente decir que has sufrido un cambio susurró orgullosa con el corazón en la mano que bueno muy bueno muy bueno bueno un montón de gente elogiando las lecturas lo que demuestra que hemos podido mantener el auditorio por más de una hora Manolo así es esto ha sido gracias a nuestros invitados de lujo a Paola muchas gracias muchas gracias un gusto para nosotros que hayan estado aquí Manu volver a vernos por estos lugares y la próxima visita a Paola nos conocemos muchas gracias a ustedes por invitarnos y más que nada a la audiencia porque he visto hay un montón de amigos que no quiero mencionar para no dejar a nadie fuera pero muchas muchas gracias por acompañarnos en este cafecito que con esto de internet ya las distancias ya no existen podemos estar lejos físicamente pero comunicados realmente muchas muchas gracias pregunta a alguien pregunta a alguien Manu si tu texto será el caso de Arjona el que necesito un trasplante de metáfora yo creo que necesitamos todo muchísimos muchísimos saludos muchas gracias a ver si nos vemos en persona dentro de poco ojalá el año que viene en Perú ojalá bueno ha sido un placer creo que ha sido un gran café este así que les agradecemos nuevamente y bueno los invitamos a a seguir nuestros canales que ahí van a estar informados de los próximos eventos ¿no Manolo? tendremos este nuevas presentaciones de libros nuevas micro lecturas y nuevos cafés en el futuro sorpresas si es que estén al pendiente estamos bien bueno gracias saludos a todos bueno gracias hasta luego un placer igualmente un placer gracias